Hoy vamos a la tecnología, aquí está el otro Juan, que nos va a hablar de cómo estos aparaticos no han cambiado el mundo. Y una frase ayer, dice que ahora, cuando todos los semáforos son inteligentes, los humanos estamos perdiendo inteligencia. Déjeme decirle algo, doña Altagracia. Yo he visto tantos teléfonos inteligentes que en cierto momento se comportan de una manera tan bruta, aunque son muy costosos. ¿Los teléfonos o uno? Bueno, vamos a decirlo teléfonos. Vamos al tema entonces. Vamos a hablar hoy sobre tecnologías que están cambiando al mundo. Tecnologías que se usan en el día al día, en la medicina, en la construcción, en los automóviles, y nosotros los pasamos por alto, pero están cambiando nuestras formas de vivir. Antes, puede agregarnos a nuestras redes sociales, si tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna sugerencia, en arroba medinacosta en Twitter y arroba medinacosta1 en Instagram. Entonces, doña Altagracia, de las tecnologías que están cambiando la actualidad, como nosotros la vemos estructurada, está esto. ¿Usted ha visto ese aparatito alguna vez? Yo fui a una actividad en Nueva York y me pusieron una cosa así y yo vi como una... Lo que querían que yo viera, yo lo vi ahí. Exactamente. Eso se llama realidad virtual, que es una diferencia entre la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque la virtual es todo estructurado a nivel de computación. Imágenes que se le quieren implantar a usted para que usted la vea. Ponían al mundo a dar vuelta ahí. Eso era ciencia ficción en los 90, en los 80. ¿Usted recuerda eso en las películas de ciencia ficción? Pero esos aparatitos están configurados, ¿para qué? Para juegos, para películas, para cines, para hacerlo creer a usted que está en un ambiente muy distinto al que se encuentra materialmente. Están sumamente económicos ahora, por ejemplo, ese que acabamos de mostrar cuesta aproximadamente 2 mil pesos por internet. ¿Qué quiere decir? Que lo que era ciencia ficción en los 90 es una realidad totalmente materializada para los que quieran adquirirla. Solo necesita su smartphone y un aparatito. Tiene 2 mil pesos. Tiene 2 mil pesos y el interés. Otra de las cosas es esta. Esta imagen me gustó mucho. ¿Qué usted ve en esa imagen, doña Alta Gracia? Bueno, ahí hay un teléfono inteligente, el reloj, también el bombillo. Está conectado a distintos dispositivos, ¿verdad? Pero eso se puede hacer en un país donde se va la luz. Sí, también, porque déjeme decirle algo. El internet de las cosas es lo que le da la capacidad de conectarse con distintos dispositivos, porque ya todos los dispositivos tienen acceso a internet. Yo sé conectar el teléfono con mi televisor. Sí. Puede controlarlo con el Apple TV. Sí, pero no puedo apagar la luz. No puede apagar la luz porque su bombillo no es inteligente. Entonces, este punto, el internet en todas partes, hace dos programas atrás, hablamos sobre productos que se pueden adquirir para modernizar su hogar. En este caso, muchos dispositivos tienen la capacidad de conectarse al internet y poder manejarlos. Por eso se llama el internet de las cosas. Se amplió el tipo de configuración por la cantidad de dispositivos que van a estar conectados al internet. Estamos hablando que desde su reloj hasta la nevera que le va a avisar cuando falte leche o se acaba el pan que usted tenga o los huevos. ¿Cómo es? Que la nevera va a decir, se acabaron los huevos. Sí, exactamente. Si usted tiene toda la configuración en su nevera. Pero los muchachos se van a quedar sin oficio porque se acabó el queso y el pan. No hay pan. Normalmente es una cosa que hacen los hijos de uno a las nueve de la noche. Cuando uno está trabajando a las nueve, ellos llaman, no hay pan. No hay pan. Pero en este caso, ya este tipo de nevera le va a decir que falta ese tipo de cosas. Esta imagen, ¿qué le dice, doña Altagracia? Traje estas imágenes para activar la conversación. Esa imagen, ¿qué le demuestra? Bueno, ahí están pagando con el celular. Lo que son el Google Pay y también lo que es el Apple Pay son opciones que van a tener que obligar a las compañías proveedoras de servicios bancarios que se eliminen lo que son las tarjetas plásticas. ¿Por qué? Porque ya todos los pagos van a ser electrónicos a través de los dispositivos. Bueno, ya uno, por ejemplo, los vouchers de boleto aéreo, de boleto de trenes, todo eso es electrónico. Exacto. Pero imagínese que usted solo tiene que acercar su celular o su reloj inteligente al dispositivo que le va a hacer un cobro y usted acepta la transferencia bancaria con la huella digital o con una clave configurada en su dispositivo. Bueno, es más seguro, pero ven acá. Un asaltante, espérate, porque esto es interesante. Un asaltante. Aquí cada día en República Dominicana se roban alrededor de 500 teléfonos. Sí. Si yo tengo el dispositivo preparado para eso, ¿un asaltante que se lleve el teléfono le lleva la vida a uno? No puede tener acceso a pagos. ¿A razón de qué? De que recuerde que el teléfono va a hacer los pagos con una configuración ya sea de su huella digital, reconocimiento dactilar o con una clave o una configuración que usted le ponga. Si ese asaltante se lleva el dispositivo y como hemos recomendado aquí, que usted también lo ha recomendado, que el celular tenga una clave que no se pueda desbloquear, usted no tiene ningún inconveniente. Lo que hace es que de manera remota lo borra. Esto es otra cosa de las que se está haciendo y nosotros quizás no tenemos conocimiento. La fotosíntesis. Eso nos enseñan desde primaria lo que es el proceso de la fotosíntesis. Que es el proceso de que las plantas toman la luz solar, entonces hacen el proceso, sabía bruta, la procesan, dan oxígeno y producen los frutos más rápido. Pero imagínese una super fotosíntesis. En el mundo actual se está trabajando con nanorobótica. ¿Para qué? Para que existan plantas que puedan tener una fotosíntesis más acelerada. O sea que yo siembro una mata de lechuga y esa mata de lechuga todo lo haga más rápido, elimina más dióxido de carbono y crece más rápido. Exactamente. Hay más posibilidad de alimentar a la población actual y futura y también puede generar mayor oxígeno eliminando lo que es el dióxido de carbono. Usted lo acaba de decir, a través de las tecnologías. Una de las cosas más sorprendentes es esto. ¿Esta imagen qué es? Bueno, eso parece neuronas. Son neuronas, usted dio en el clavo. Se están trabajando con neuronas de laboratorio. ¿Para qué? Para poder reestructurar o trabajar con ciertas enfermedades que afectan el sistema nervioso humano. Ay, Dios mío. Usted sabe lo que está escribiendo un televidente, que si ese aparato es realidad virtual, es el que está utilizando el gobierno dominicano. Sea ácido. Ese televidente tiene que tratar de distinguir lo que es realidad virtual de realidad aumentada. Son dos cosas muy distintas. Entonces, las neuronas de laboratorio se están produciendo. ¿Para qué? Para poder eliminar ciertas deficiencias. Mira esto. Una prueba de sangre. Ese tubito de sangre. Se está trabajando a través de la nanorobótica para conocer a través de la prueba de sangre muchas enfermedades, como el cáncer principalmente. ¿Y qué tipo de cáncer tiene una persona a través del análisis sanguíneo? ¿Por qué? Porque con los análisis actuales se puede utilizar para detectar los marcadores tumorales. Y dependiendo del tipo de tumor, entonces se puede determinar el tipo de cáncer que tenga simplemente con una prueba de sangre a través de una prueba de laboratorio. En esta imagen, ¿qué usted puede observar, doña Altagracia? Bueno, ahí está la bandera americana y la arquitectura que corresponde al sistema de justicia. ¿Y lo del fondo? Ah, ¿no lo nota? Es un edificio que está en el fondo. Ah, claro. Ese edificio se ve casi translúcido, transparente. ¿A razón de qué? De que las nuevas tecnologías, a través de los productos de construcción, están dando la oportunidad de que se haga arquitectura invisible. Imagínese un concreto que usted con darle un estímulo eléctrico, el concreto se ponga transparente. Bueno, yo vi en Malasia un edificio que es todo de cristal por fuera, que le cambiaban los colores dependiendo de la hora. Una hora. Entonces, había una hora que tenía un tono de azul que no se veía el edificio. Que no se veía. Y hay un momento en que lo ponían de un verde que parecía que era una hoja, que uno estaba viendo una hoja gigantesca. Pues, ya usted vio lo que era la arquitectura invisible o la arquitectura manejable, porque son productos desarrollados tecnológicamente. Este tenía la virtud de que la composición exterior era de un CAC, como si fuera energía solar, que garantizaba todos los servicios del edificio también. A través de las tecnologías. De la entrada de la luz. Ajá, de la luz. Bueno, eso es ahorro. De eso es que se trata. Entonces, doña Altagracia, para ir cerrando con broche de oro, están estos niños. Le van a regalar un carro de eso. Los automóviles. Si les regalan un Tesla, usted tiene por lo menos que dame una vuelta en la República Dominicana. Para ver cómo funciona el sistema de navegación autónomo. ¿Qué pasa? La mayoría de los vehículos están teniendo conexiones inalámbricas. Hablamos del Wi-Fi, Internet, acceso. Si usted tiene un accidente, el mismo vehículo llama al 911. Eso funciona en Estados Unidos. Aquí hay muchos vehículos que lo tienen. Pero aquí el 911 no sirve. Está haciendo su trabajo en algunos aspectos. Sí, te llevan al Morgan. El caso es que este dispositivo, a través de conexiones Wi-Fi, el vehículo, aparte de que llama, que hay un accidente, te mantiene comunicación con otros vehículos que tienen la misma tecnología. ¿Cómo es eso? Imagínese que usted inconscientemente se desmaya por alguna situación X o Y. Si el vehículo tiene este tipo de conectividad e inteligencia, o se parquea automáticamente, o frena o disminuye para evitar colisionar con cualquier otro vehículo. O sea, que una persona que va en el vehículo y tiene un infarto, y que casi siempre provoca accidentes múltiples, el carro se da cuenta que el conductor ha tenido algún inconveniente y él se estaciona. Exactamente. Normalmente lo hacen a través de una configuración en el GPS y un asistente inteligente y conexión a Internet. ¿Por qué? Porque necesita la configuración de dónde se está desplazando. Entonces, ¿pero cómo el carro se va a dar cuenta del, por ejemplo, con el tele... No con el reloj, sino con la forma en que agarra el guía y la desaceleración o aceleración de las pedales. Exactamente. Usted ha visto de los años 90 vehículos que usted solamente tiene que pararse en un lado y él automáticamente se estaciona. Entonces, todas estas tecnologías están avanzando día a día, doña Altagracia. Bueno, vamos a ver si alguien me regala ese carro. Mira, aquí hay muchos muchachos dispuestos, desbordados, desbordados así. Entonces, vamos a despedir esto y cuando tú vuelves me traes el carro. Trataremos de hacerlo. Puede contactarnos en las redes sociales que están en pantalla. Agréguenos, pregunte o haga cualquier sugerencia. Pues muchísimas gracias, Juan Medina.